Ya se retiran las últimas instrucciones de Manuel Peregrini y la hora de la verdad, no queda nada, la cuenta atrás. 18 minutitos para que Ortiz Arias dé por iniciado el partido. Vamos con el momento saludo, el primero, como siempre, desde el otro lado del charco, Jesús Botello. ¿Qué tal Isidro? ¿Qué tal Béticos? Momento saludo, el momento preferido de la parroquia verde y blanca. Y bueno, estoy en Portland, como sabéis, jugamos la semifinal de los play-offs y quién mejor que Esther González, campeona del mundo, que este fin de semana lo va a pasar muy bien jugando para saludar a ciertas amigas, ¿no, Esther? Sí, quería aprovechar para saludar a mi amiga Magdalena y a mi amiga María José, que mañana estarán en el templo disfrutando del juego del Betis. Perfecto, pues yo quería saludar a José María, que acaba de terminar su tesis en Derecho, mucho trabajo y la mejor de las suertes para el futuro, como la mejor de las suertes para Esther este fin de semana. Interesante encuentro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, será un partido difícil, un partido disfrutado, pero bueno, con muchas ganas de ganar que hayamos venido. Perfecto. Un beso muy grande para todos los béticos, nos vemos muy prontito. Chao. Gracias Botello, un saludo para ti también. Siempre nos sorprende Botello con los saludos, ¿eh, Carrillo? Sí, hombre, y con una protagonista también, que es una acompañante de excepción, ¿no? Esther, una campeona del mundo, jugadora del Atlético de Madrid, del Levante, del Real Madrid, y este año, bueno, pues fichaje también para ese Gotham, que desde aquí está sorprendiendo a todos, ¿no? De ser colista la temporada pasada, la llegada de Jesús Botello, Juan Carlos Amorós, también un cuerpo técnico muy españolizado, y esta madrugada, el domingo al lunes, que juegan la semifinal ahí en Portland, como decía el querido Botello, y de aquí estamos muy contentos, ¿eh? Muy contentos, muy contentos, y muy orgullosos del trabajo que está haciendo el querido Jesús, triunfando, como decía aquello, haciendo las Américas y triunfando, ¿no? Nos dejamos bendecidos, ¿eh, aquí en el Real Betis Balompié? Le seguimos, ¿eh, señor Botello? ¿Tu saludo, Carrillo? Era para Botello, era para Botello, sí, sí, para él, para Jesús Botello, que nos acordamos mucho de él, y ojalá se clasifique para esa gran final de la Major League Soccer Femenina. Un abrazo enorme para él. Bueno, pues yo saludo a todos esos méticos que nos mandan siempre.